Así como el aire que respiramos, necesitamos agua para vivir. Suministrar agua potable tiene un precio. ¿Sabes qué estás pagando exactamente en tu factura del agua? Cada día, MDC suministra de manera fiable alrededor de 50 millones de galones de agua potable y segura a unas 400,000 personas. Tu agua potable proviene de los embalses de Barkhamsted y Nepal, con una capacidad de 40 billones de galones de agua. Unos 31,000 acres de territorio perteneciente a MDC en la cuenca fluvial salvaguardan los embalses con protección en la fuente y programas de gestión forestal. Además, MDC lleva a cabo anualmente más de 100,000 testes de agua potable, la trata antes del reparto a tu casa y trabaja para mantener las 1,500 millas de tubería en el sistema de distribución. MDC también opera en áreas recreativas populares que se encuentren en zonas de sus cuencas fluviales. Desde el mantenimiento de nuestra cuenca fluvial a la garantía de la más alta calidad del agua, una gran cantidad de trabajo se dedica a aportarte esta fuente valiosa. ¡Conoce más sobre nosotros!